Hola, buen día. Este es el informe del jueves 16 de julio. Contamos con seis nuevos casos confirmados para COVID-19 a la fecha, sumando un total de 63 casos positivos, de los cuales 42 son personas recuperadas de la enfermedad. Estos últimos seis casos notificados son personas que se encuentran cursando síntomas leves en aislamiento en sus domicilios con nexo epidemiológico casos ya conocidos positivos. Del paciente que se encuentra internado en área de aislamiento de nuestro hospital, estuvo con mayor requerimiento de oxígeno y va a estar pasando plasma como parte del tratamiento. De las 504 muestras analizadas hasta la fecha, 415 fueron descartadas negativas, estando pendiente de 26 resultados. Distanciamiento social, utilización del cubrebocas y nariz y lavado permanente de manos. Ayúdanos a combatir al coronavirus en nuestra ciudad. Muchas gracias.